Drew McIntyre vs. Damon Priest por el campeonato mundial pesado hoy en Escocia, Caslo, Escocia. Mi predicción es la siguiente señores, Drew McIntyre debe de ganar el campeonato en su país natal en Escocia porque el tipo se lo merece, el tipo ha pasado muchos momentos difíciles, Drew McIntyre ha tenido que lidiar con muchas malas personas como CM Punk, costándole combates y sería el momento de indicar, ideal, que Drew McIntyre gane el campeonato mundial pesado en vivo directo hoy desde Clash of the Castle 2024. No solamente eso señores, hoy en día es una noche muy especial porque seguramente la familia de Drew McIntyre va a estar ahí en su casa seguramente la esposa de Drew McIntyre va a estar viendo este combate y no solamente eso, los primos, los panas de Drew McIntyre van a estar viendo este gran combate hoy desde Caslo, Escocia. Mi nombre es yo latino, señores, recuerden que esto empieza a las 2 de la tarde para la gente que vive en Miami, Florida 2 de la tarde para la gente que vive en República Dominicana, 2 de la tarde para la persona que vive en Puerto Rico y también por supuesto Nueva York. Chapiscao, yo latino.